Bienvenida a los premios Nueva York USA 2016. Claro que sí, gracias, muchas gracias. Me enteré que tú eres invitada exclusiva esta noche porque estás estrenando algunos diseños de tu línea de zapatos, tu línea de accesorios. Así es. Eres diseñadora puertorriqueña, ¿correcto? Exacto, así mismo es. Diseño zapatos, son custom made, son hechos a la medida y hechos con piedra Zorashki. Ejemplo, si tienes unos zapatos que quieres que vayan con tu outfit esa noche, pues yo te los preparo a tu gusto. Mira, es muy interesante destacar que eres latina y también que usas colores vivos, alegres, que usas mucha luz, mucho brillante. Así es. ¿Por qué? Me encanta, me encanta que cuando la mujer llega, donde tiene que llegar, que llame la atención, es bien importante. Para mí tiene que sentirse una mujer segura. Una mujer viva, viva. Así mismo es. Pues mira, para las cámaras de Robert Gino Show TV, ¿dónde pueden encontrar tu línea de diseño de zapatos, accesorios? Me imagino que tiene perfume también. Mira, no, pero voy a sacar una línea de maquillaje, que eso viene pronto. Muy interesante. Pero lo pueden conseguir, los zapatos los pueden conseguir a través de www.janosmarishoes.com o en las redes sociales que es Janos Marie Shoes en Facebook o Instagram. Está aquí, está aquí la información. Claro que sí, está aquí, es todo. Puedes ponerle. ¿Otra vez el nombre? Janosmarishoes.com Qué interesante. Este trabajo tuyo de vestir a la mujer, ponerla bella. Claro que sí. Eso es lo primero que el hombre ve. Exacto. Lo que se pone. Exacto. Sí, la primera impresión. Pues nada, vamos a seguir disfrutando de este evento, de esta primera gala de premio en Nueva York y tú estás en Robert Junior Show TV. Claro que sí. Gracias. Robert Junior Show TV.